Ay, Julieta Sinceramente necesito un psicólogo Porque el prólogo contigo Se está volviendo muy largo, muy tenso Y yo sé que tú no quieres eso conmigo Solo dime de una vez si cuando tú me ves Sientes lo mismo que yo Ganas de que estemos bien y que la pasemos bien Como una vez pasamos Ay, Julieta Yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas No como cualquiera Sino como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria pero con un corazón que enamora Ey, si tengo que ser sincero En un día escribí una novela pa' ti Ah, donde yo soy tu Romeo Y si fuese mi Julieta estamos en Miami Ey, nos burlamos de los días grises Nos mostramos nuestras cicatrices Tú me pides que yo me deslice Y tú te desquicies No sé qué pasó, igual lograste que me envicies Hiciste que me olvide la razón De no abrir mi corazón Pa' que no vuelva a herirme Llevo un vino tinto, bien distinto A ver si te sorprendo al fin Si me pico te improviso y te convenzo Pa' que vayamos juntos a París Sinceramente necesito un psicólogo Porque el prólogo contigo Se está volviendo muy largo, muy tenso Y yo sé que tú no quieres eso conmigo Solo dime de una vez Solo dime de una vez y cuando tú me ves Sientes lo mismo que yo Ganas de que estemos bien y que la pasemos bien Como una vez pasamos Ay, Julieta Yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas No como cualquiera Si no como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria pero con un corazón que enamora Ay, Julieta Yo quisiera ser Romeo para que así tú me veas No como cualquiera Si no como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria pero con un corazón que enamora Ay, Julieta Ay, Julieta Ay, Julieta Yo, Nesto, con flow Paolo Londra Sky rompiendo el bajo Dímelo, Fede Enciéndelo Hasta abajo Bó ¡Gracias!